Música Música De la misma forma en que al interior sujetan fuertemente por medio de sus instituciones propias la figura del grupo. Teopoesco no obstante tampoco puede negarse que a pesar de las raíces mesoamericanas que persisten, también existe una reconfiguración en la actualidad y forman parte de nuevas formas culturales de construir el territorio. Por ejemplo, en los lienzos o mapas coloniales graficaban el territorio de la República de Indios y del antiguo señorío, mediante el símbolo que se utilizaba en los códices prehispánicos. El cerro o grupo de cerros emblemáticos, símbolo que se conjunta tierra y agua, conocido como el altépetl, en el altiplano central y condensa los significados de comunidad territorial, ritual, parental y política. Existen estas visiones similares en otras culturas, como en la mazateca. Se dice el nashinanda o el yuku undulta, con los mixtecos. Y como te quepa nos tocan trabajo, pues a mechomeli toka y intunanle, por acuerdo de Amejuan, tanto tatame como naname, aunque ashtiske si acuerdo. Y como te quepa nos tocan trabajo, pues a mechomeli toka y intunanle. La idea tutelar del altépetl da origen a la mazateca. Están al linaje, con su identidad, lengua y costumbres. La entrega de un territorio marcado y delimitado. Los protege de diversos males y les brinda lo necesario por el sustento y la reproducción del grupo. Estas identidades territoriales, tal vez antiguas deidades, son poderosas y hierofonías que en la cultura de Oaxaca constituyen símbolos dominantes. Reciben diversos nombres, dueño del lugar, rey, caballero, patrón, hombre del cerro, santo señor. Y en su faceta maligna, catrín, sombrerete, chato, chivato y diablo. Cada lugar del espacio está a cargo de un avatar de la fuerza territorial que puede o no manifestarse como hierofonía. En los nacimientos de agua, las honduras y los manantiales mora el dueño en sus diferentes manifestaciones. Otro marcador del inframundo es el dueño de los animales, a veces antropófago, los que custodian las entradas a los cerros. Como es el caso del cerro del Pelón, que en su entrada al inframundo es una cascada de agua de aproximadamente de 10 a 15 metros de altura, que es conocida como la regadera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Los mitos y relatos crean centros, principalmente los que se relacionan con la búsqueda colectiva de un lugar propio para erradicar, con la fundación de la comunidad o del territorio. Muchas veces la creación y la marca de lugares específicos se lleva a cabo en el espacio del cerro emblemático, que opera entonces como metonimia del territorio más amplio, o en el espacio de lo que será el territorio o etnoterritorio o sus subregiones. ¡Gracias! 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 María Teopocho y sus 14 barrios, que habitan y explotan, está provisto de caracterizaciones y significados. Cada lugar tiene su nombre, cada terreno, cada parte del monte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!